¿Qué es un descubridor y cómo hacer búsquedas básicas? Es una herramienta con la que, mediante una sola caja de búsqueda, el usuario podrá tener acceso a todos los recursos electrónicos de su institución, ya sea el catálogo de su biblioteca o bien de todos los recursos electrónicos a los que pueden tener acceso. Para utilizarlo, basta con escribir en la caja de búsqueda la palabra o temas de su interés. Generalmente, con una búsqueda básica, obtendrá una elevada cantidad de resultados, pero podrá usar los diferentes limitadores disponibles en la barra izquierda de la pantalla. Los limitadores son texto completo, tipo de recurso, materia, publicación, editor, geografía y proveedor de contenidos. Cuando necesite elegir más de dos opciones o visualizar todas las categorías que se ofrecen, deberá dar clic en el botón de Mostrar más para seleccionarlas. Para consultar los detalles de un documento, puede dar clic sobre el título para llegar al registro detallado, en donde encontrará, entre otros elementos, las palabras clave para aproximarse desde otra perspectiva a su investigación. Si el usuario quiere hacer la lectura del documento, podrá dar clic sobre el enlace que dice Texto completo en PDF o Full Text Finder. Tengan en mente que en cualquier momento puede hacer clic en el enlace de ayuda para ver el sistema de ayuda en pantalla completa. En el caso de requerir más información, visite el sitio de soporte de EBSCO.